Ahora si, bien ganado, bien ganado Hemos traído desde Italia Un canje, exclusivo entre dueños de franquicias A la monjita que la rompe en el mundo y le ha sido con fuerte aplauso Sor Cristina, bienvenida Gracias, gracias, gracias Hola, soy Cristina ¿Cómo estás? Que tierna Igualita Buongiorno, buongiorno Buongiorno Buongiorno, príncipes Buongiorno, urbana Qué bonita que es usted Hablo un poquito de español Ah, bueno Andamos en italiano entonces No, no En español Voy a hablarle despacito Es una, eh, eh, eh Molto, molto alegro Eh, vos La presonso Eh, de usted, eh, Cristina En listo programa En de mi En pulqueche ¡Viva! Gracias Gracias Es muy tarde la diferencia de ahora Ya tengo hambre y quiero un pene ¿Qué? ¿Qué? Y quiero un pene, espagueti con pene. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Pene a la putanesca, hermana! Sí. Va a cantar en exclusiva para el enemigo público. Lo mínimo. Bueno, vamos a ver si la moquita canta, ¿no? ¡Que calle, que calle! ¡Ah, moquita! Sol Cristina, le presento acá, argentino. Sol Cristina. El Papa. Sol Cristina, le propongo como... ¡Francis! Bueno. Como en el programa, en Italia le propongo... Cuando sea algo me dice que no me acerce. ¡Ja, ja, ja! No más. Pero le propongo que como eligió en el programa ya que seamos el diablo y el angelito, digamos. Que cante, que cante nomás, que cante algo. Ya otro día, ya otro día. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, es el turno de escuchar a Sol Cristina de La Voz de Italia. ¡Achala, mi bebé! ¡Y la falta de arriba, que chan! ¡Esto! Hace tiempo que comento con la almohada, que tal vez si para ti soy una carga. Hace tiempo que ya no te creo en nada, que han notado tu sorpresa alcanzada. Por los días, estamos todos los momentos, que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque yo no me creas, creo, yo te creo. Y aunque yo no me quiera, creo, yo te creo. Y yo, perdido entre la confusión, de no saber si tú, si no, voy estirando tus miradas. Yo, que pido tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Y yo siento yo, lo amargo de tu voz, lo malo entre nosotros dos, y no pasa nada. Y yo siento yo, lo amargo de tu voz, lo amargo de tu voz, lo amargo de tu voz, lo amargo de tu voz. ¡Muchas gracias! ¡Esto, pero ahora! ¡Impresionante! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo canto! ¡El vaticano! No sé si me puede dar su bendición. No sé qué me está, se está derritiendo mi mano. No sé qué está pasando. Son Cristina y sus muletas. ¡Eso es lo que estoy buscando porque estoy un poquito renga! ¡No, porque es el milagro! ¡El milagro para su Cristina! ¡Muchas gracias! No la voy a dejar acá porque tengo que decir a su Cristina. ¡Hermana, qué hermoso! ¿Me puede elegir a mí para hacer su post? ¡Sobes! ¡Sobes!